¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes del deporte en la República Dominicana. Eso es importante ver, señores, cómo los dominicanos estamos abriendo un camino en el mundo, en el deporte. La República Dominicana es el líder en pelota y lo hemos demostrado así porque somos dominicanos. Eso es bueno, eso podemos ver cómo el equipo dominicano hoy se enfrenta a los Estados Unidos y eso ha sido realmente, bueno, el país va a estar paralizado en unas horas cuando se vea este enfrentamiento que tiene el equipo de República Dominicana. Y miren, una cosa importante, hay muchas personas que me criticaron algo como el corrompo de Trabil. Sin embargo, a Martín Esposo, mi hermano, le quedó muy bien su corrompo en el noticiero en Antelatina. Un corrompo bonito, Martín Esposo. Gracias por apoyarme en la moda que quiero imponer en la televisión que está llegando a mucha gente que es el corrompo. Pero bien, los salenquitos, los salenquitos, los salenquitos, los olor, los olor, los olor, los olor, los olor, los olor, los olores, los olores. eso es importante miren, tenemos un reportaje un reportaje muy bonito que hay personas que hablan y hablan y no se escucha la segunda campana, siempre hay que escuchar la otra campana hicimos un reportaje interesante señores, ahí donde usted va a escuchar la gente de Estrella del Norte entonces, la gente de Seattle que tiene la planta en el río Osama entramos allá, porque ya le hablamos por los días para ellos, a veces ya, para que nos reladen del río Osama cosa, de que me ponemos mucho y que en mi llamada hay más de 150 directos que están en la empresa y 300 directos, o sea, 500 personas, y recibimos llamada por WhatsApp, recibimos llamada aquí en el canal que quería que yo fuera personalmente a ver que esa planta no está contaminando como dice el ministro de Medio Ambiente y fuimos a verlo por eso ahorita usted verá esa entrevista que le hicimos los estudios principales de esta planta que es la que distingue la energía distribuye la energía en el centro de la capital vamos a dar la bienvenida al cuerpo eléctrico por la parte de este equipo nuestra Cintia Hola que tal buenas noches Santo Domingo República Dominicana y el mundo que ahora en este preciso momento está en sintonía con todos nosotros y nosotros desde aquí desde la plataforma de lo nuestro con Dice Sport Vision Canal 35 te decimos hola bienvenido a este tu programa lo nuestro con Dice señoras que bueno que bueno y una una colega periodista que siempre nos acompaña en este programa este link que de humor se preparó lógicamente en el periodismo en el estudio cuatro años periodismo no es que aquí que se compro que no hace 30 ya hablar de imparante sin saber lo que estás hablando ella es la periodista ¡Bienso! señores buenas noches el día la noche bastante curiosa pero aquí estamos para llevarle la mejor información el mejor entretenimiento y que su programa lo nuestro con Dice señores bueno que le dé un pan yo a Vianesa porque alguien pedimos yo fui a hacer varios reportajes estaba en el pueblo pedí un banca pueblo en la revista de Río Sama y me dijo dámelo un paneo a la periodista Vianesa y se dijo te voy a complacerme amigo ahí está el paneo de ese joven que me dijo dámelo un paneo a Vianesa yo quiero ver cómo está y ya usted la vio dotada de todo no dotada de todo eso es importante y mira al llegar yo estaba en el Río Sama viendo las casuchas viendo recorriendo todo esto y lo vamos a pasar en la semana que viene porque tenemos una entrevista también buena que decimos a Chiché Abreu o sea hay muchas cosas interesantes en este programa de hoy que la gente debe igualar un poquito para la semana que viene señores también tenemos en la parte juvenil del programa al muestro Claudio hola hola gente buena la república dominicana bienvenido al real programa de Paul Vision el memorando de la televisión dominicana lo muestro con diseño lo que pasa es que a veces aunque no se escuche la gente no está escuchando la gente no está escuchando que tenga retorno porque es que estamos seguros que se está escuchando perfectamente perfectamente y ahora vamos ahora a subir lo que tenemos que reportar en la planta que está en el Río Sama una entrevista interesante que le hicimos y bajando lo que tenemos 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 a Chiché Abreu tenemos para educar el tiempo de todo en este programa así que vamos a subir porque el tiempo tenemos en el CINF y no podemos hablar tanto como usted quiere ver en el Chacón así que suben el Z y no podemos hablar mis amigos bienvenidos como cada semana a esta gran cadena a esta gran cadena que hacemos por radio televisión internet vía satélite todos los sistemas de cable del país y televisión abierta para el pueblo dominicano seguimos conociendo la historia de las empresas dominicanas como han nacido como han crecido y porque tenemos que apoyar lo nuestro como es este programa una de las cosas importantes que estamos trabajando es el medio ambiente ustedes han visto personalidades importantes que han desfilado en el programa hablando trabajando del medio ambiente que lógicamente el ministerio de medio ambiente estuvo dormido por ocho años pero este despertar de medio ambiente lo estamos apoyando todos los dominicanos hay cosas que están haciendo que están perjudicando a empresas que se pueden regular que se pueden cambiar para que trabaje en armonía con el medio ambiente estamos en este momento en una información que ha circulado donde el ministro de medio ambiente dice que no va a renovar la licencia a las personas que operan una planta aquí en el río Sama que estrella del mar 2 estamos aquí en este momento porque queremos la verdad queremos que el pueblo dominicano sepa no hay idea lógicamente si esta planta hace o no el daño que dicen los muchos medios de comunicación que están interesados en el traslado de la misma vamos a conversar con Armando Rodríguez él es el director general y Jorge R. Nova que es el administrador vamos a conversar con ellos y vamos a hacer un reportaje bellísimo para que usted vea que no es así hay que escuchar la otra campana Armando bienvenido a lo nuestro muchas gracias señor dice muchas gracias al programa por venir a visitarnos estamos en la mejor disposición de explicar la forma en que operamos compatible con el medio ambiente y cualquier malentendido que haya surgido a raíz de esta información que ha circulado con la empresa Armando este programa es muy seguido por el pueblo dominicano específicamente por las autoridades que ven que hacemos verdad no somos periodistas que nos vendemos por bocina estamos buscando la verdad de las cosas y si vemos que perjudica al pueblo decimos la verdad porque no tenemos ataduras comerciales políticas con nadie y Armando queremos que tú nos digas básicamente desde que tiempo está operando aquí la historia del mar que tú nos digas básicamente la historia de ella antes de empezar con las preguntas en materia bueno nuestra empresa tiene este sitio desde 1990 empezamos con una planta de 42 megavatios una estrella del norte luego la reemplazamos por otra planta de 72 megavatios la primera estrella del mar y a partir del 2012 tenemos aquí la estrella del mar que es una planta que puede operar tanto con gas natural que con múltiples principales así como con fuelo número 6 que es el combustible alternativo esta planta desde su inicio hace 27 años no han tenido mayores incidentes ambientales la primera planta tiene un problema de ruido obviamente que fue conocido pero a partir de su cambio todo se ha corregido y estamos operando sin ningún tipo de incidentes ambientales no puede empezar que cumplimos tanto con las leyes como con otras responsabilidades sociales tenemos un programa con la comunidad en la zona respaldamos a la fundación santa bárbara que brinda atención médica en esta zona de santa bárbara y borobor y también apoyamos a los esfuerzos de los vecinos que tratan de limpiar su medio ambiente los programas de recogido de basura y fumigación y vacunación y de todo tipo de interacción con ellos ¿saben qué? una de las cosas que se ve en República Dominicana es que lo que no se cacarea no lo sabe la gente pero tenemos personas que viven en el área que dicen que sí que ustedes están trabajando lo que es la parte social vamos ahora a lo que la gente quiere saber que es la noticia se habla de que no se va a renovar el contrato que tienen ustedes con el Ministerio del Medio Ambiente con el país lógicamente y aquí hay algo que se llama apoyo a las empresas apoyo a la inversión extranjera que es algo muy delicado si solo recibe una notificación del Ministerio del Medio Ambiente sobre la no renovación de nuestra licencia ambiental a partir del 21 de marzo del año que viene y un plazo de seis meses luego de esa fecha para el traslado de la planta esta notificación nos sorprendió porque nosotros aparte de estar en fin de cumplimiento de todas las normas ambientales entregar los reportes de cumplimiento y tener visitas del Ministerio donde no han encontrado ningún problema aparte de eso tenemos un contrato de concesión con el Estado Dominicano a un contrato de ventadería no vendemos ventadería a un contrato y este contrato de concesión se nos da 20 años a partir del 2012 para operar en este sitio con una referencia geográfica en la referencia del punto de interconexión siempre y cuando demos cumplimiento a todas las normas que son exigidas a recibir esta notificación vemos que por un lado se está desconeciendo este contrato que tenemos de concesión y esto puede traer algún tipo de consecuencia tanto para la empresa como para el Estado hay un afán estamos los dominicanos afanados lógicamente preocupados por la contaminación del río Sama donde se dice que hay muchísimas empresas que vierten todos sus materiales mataderos y lógicamente la gente que vierte materias fecales al río continuamente los que lleven a los del río entonces estamos preocupados por el río pero hay que hacer este trabajo pensando en no perjudicar a los que están cumpliendo vamos a conversar con Jorge Nova administrador para que nos diga básicamente él como dominicano es lo que conoce la idiosincrasia del dominicano la verdad sobre esto o sea realmente hay muchas vertientes de empresas y personas que están vertiendo continuamente lógicamente cosas que contaminan el río gracias es cierto que el río ha iniciado una cruzada para limpiar el río y nosotros somos parte de esa cruzada nosotros somos parte de la colección río que son varias empresas que riquitan el río y que se han unido como forma de apoyo a la limpieza de este río entonces nosotros no tenemos ninguna afección en ser en ser partícipes de esa limpieza ahora ahora el asunto está en que esta empresa de ninguna manera vierte nada en el río nosotros no tenemos ningún contacto cosa de que puedan decir que el gasoil que el gas que el fuel oil o sea los combustibles que nosotros utilizamos de ninguna forma seria en el río eso tienen sus depósitos se queman generamos pero no hay contacto directo en ningún momento entre el agua y el río entonces lo que es bueno establecer es que lo que tengamos que hacer lo que la empresa como empresa tenga que hacer para colaborar con esa limpieza le podemos decir que pueden contar con nosotros de aquí con todos los esfuerzos que haya que hacer para que ese río esté limpio pueden contar con nosotros me permite añadir algo en un solo nuestra planta está diseñada de acuerdo a todas las normas internacionales para ríos y planos de acuerdo el tratado es muy importante maneja todo un combustible unificante todo lo que entra la planta se maneja de acuerdo con un protocolo que establecen estos tratados y toda la operación se hace de acuerdo con la norma mediental pero más allá de eso el diseño de la planta como un doble casco asegura que cualquier lígido que esté dentro de la planta sea tanto como un tipe como un lubricante como cualquier desecho lígido que tenga la planta que eventualmente se extrae para disponer de ello de acuerdo de acuerdo de acuerdo a la norma ambiental no pueda entrar en contacto con el río aun cuando el casco de la planta sea penetrado por cualquier hombre debido a que existe una segunda capa de metal que protege para estos fin a las preguntas que se hace por dominicano la gente que lo está viendo en el domenio de sus hogares a esta hora a las 7 de la noche queremos que la gente sepa cuál es la consecuencia que tiene si se traslada estrella del mar 2 del río ¿cuál es la consecuencia que podemos tener los usuarios y el estado en cuanto a aumento de traslado del río? Sí, muchas gracias las consecuencias son varias desde un punto de vista económico entre una de las plantas más eficientes del sistema y reubicarla a otro punto pudiera aumentar su costo de operación debido a la distancia solo entregamos la energía en el punto de consumo y al entregarla en el punto de consumo las pérdidas por transmisión son mínimas son dudas las plantas que están en mejor posición en la lista de méritos para el despacho de planta lo que quiere decir que nuestro costo de generación es mucho más bajo que el de otras plantas adicionalmente a esto el traslado de la planta significaría para muchos empleados la pérdida de su empleo que también se podría reubicar y nosotros debemos de una manera significativa de 150 personas más o menos que habría que tener en cuenta para reubicarnos y tercero existe el costo del traslado nosotros para podernos trasladar necesitamos una ubicación que cuente no solamente con el calado necesario un creyente o una bahía sino que también necesitamos tener facilidades de muelle para la planta facilidades de muelle para recibir combustible los taques para las vaciones de combustible los almacenes para las piezas y el punto de esta conexión adecuado para poder entregar el tejido si tuviésemos que reproducir cada uno de esos aspectos para podernos entonces un lado de un punto estamos hablando de decenas de millones de dólares solamente obra de infraestructura para el traslado de la cultura la pregunta que se hace la gente la opción que se está cocinando como decimos los dominicanos en los medios es trasladarla a ustedes hacia el norte que el norte necesita energía que hay que suficientes plantas que pueden suplir en la capital que el norte necesita una planta puede ser cierto o no que el norte necesita la planta eso ya lo puede determinar la autoridad de casa noventudio de limanda y los puntos de entrega de ingeniería nosotros lo cierto es que estamos en este punto desde 1990 actualmente tenemos una concesión que está referenciada en este punto tanto geográficamente como recordada del mismo como desde el punto de vista del mapa del sistema eléctrico con el punto de interconexión definir el traslado de nuestra planta bajo esa concesión implicaría el cumplimiento de la misma y podría el Estado no solamente en una situación de que tuviese que cubrir los casos de ese traslado como el traslado de la concesión sino que pudiera verse como un desconocimiento de la concesión con otras entidades y eso crearía una situación de inseguridad política con consecuencias económicas tanto en el plano de financiamiento que pudiera vintuar el foro como un inversionista que a futuro no vería la concesión un mecanismo para hacer viable su inversión en el país entonces un país que quiere tener inversión extranjera que necesita reforzar muchos aspectos de su infraestructura a través de la inversión extranjera necesita poder demostrar que ofrece la seguridad jurídica de inversionistas para que pueda venir a este país realizar las inversiones necesarias y tener el tiempo para recuperar lo que inventó en el caso de nosotros que hicimos unas inversiones tanto en un gasoducto que costó cerca de vinte millones de dólares hicimos obras aquí en el puerto que costaron unos diez millones de dólares y tener unas inversiones históricas aquí que llegan prácticamente a los ciento cincuenta millones de dólares adicionales cuando usted suma todas esas inversiones y el tiempo para recuperarlas es necesario usted se da cuenta que al ser efectivo esta resolución o esta comunicación que hemos recibido del Ministerio de Ambiente trae consecuencias tanto para nosotros para el Estado en el plano de Ecuador y en la cuestión de la seguridad argentina que sería tal vez un punto para concluir el mando porque el mensaje está claro el mensaje ha llegado al pueblo dominicano que estamos preocupados por el río Osama incluso queremos el desalojo de las personas de las casas pobres que están alrededor del río Osama pues queremos transformar esto en un sueño que tenemos los dominicanos Armando queremos que tú le envíes un mensaje a estos ciento cincuenta empleados que hay directo aquí pero los que trabajan indirectamente que son como trescientas personas que se benefician de lo que es la Estrella del Mar dos son como quinientas personas alrededor de este círculo comercial queremos que tú le envíes un mensaje a los dominicanos de que ustedes cumplen con las normas que puede venir cualquier organismo internacional a hacer una prueba del agua en sus alrededores que el medio ambiente lo hace que tú le envíes un mensaje a los dominicanos de que ustedes están con nosotros y están trabajando en beneficio del medio ambiente muchas gracias si nosotros somos una empresa de la de complazos en el público en el público nuestro nuestro 150 empleados que van a ver 250 familias y los otras 300 familias que tal vez directamente dependen de nosotros para su sustento pueden contar cuando somos siempre modados cumplimientos ambientales siempre hemos invertido lo que hay que invertir para ser viable empresa estamos en la menor disposición de conciliar con el ministerio en el área de un recuerdo y que sea necesario trabajar de la mano del ministerio en el saneamiento y no usar porque como dice soy una persona muy allegada a nosotros todos somos ambientalistas en el fondo todos queremos que la cosa mejore y nos vamos a estar nosotros que somos usuarios del río parte del río lo que queremos es que el río sea se le haga fuera y a través del río nos dice tantas cosas que usted dice el pueblo dominicano no olvide tener y estamos en la menor disposición de ser parte de la solución del problema de la vida muchas gracias señores ustedes han visto en este reportaje las imágenes que hemos pasado lógicamente de esta este edad del mar toda una planta generadora queremos que ustedes lógicamente en este reportaje le den apoyo apoyo al trabajo que hace el ministro tenemos que apoyarte porque lo estás haciendo bien ahora bien hay un punto que tienes que tomar en cuenta y es cuando la gente trabaja en armonía con el medio ambiente debe ser supervisada no tocada ni removida sino supervisada para que sigan trabajando acorde con el medio ambiente como lo hace la edad del mar 2 y que los dominicanos estamos complacidos con el trabajo que hacen ellos porque sin ellos en el centro como dice Jorge como dice Armando la generación sería mucho más cara vamos a tratar este tema con expertos de generación también traslado de tecnología en el programa y también los medios a todas las personas del medio ambiente que siempre está en el programa la gente de Ceguisa y todas las personas que nos siguen cada semana que estamos haciendo un trabajo especial durante meses para trabajar en armonía con el ministro con el pueblo que quiere la limpieza del río Osama porque ustedes han visto en el mapa que pasamos la semana pasada todas las empresas que vierten contaminación en el río y lo vamos a decir todos con su nombre y apellido así que tengan atentos porque vamos a llevar el mapa incluso al estudio y las personas van a llamar por teléfono y van a hacer las preguntas al director de Ceguisa para que nos digan cuáles son las que están contaminando el río y se les ponga un punto a esto así que mis amigos mis amigos seguimos con esta producción gracias a la gente por estar ahí a los dominicanos por estar ahí en sus hogares dando esta sintonía a esta producción digamos sebrejadora a pasar a lo que es la farándula que tiene muchas cosas interesantes también tiene chismes y también tiene información con los chismosos y los informadores porque la información la doy yo y el chisme lo coloca así y arrancando de eso hablando de información no de chisme vamos a arrancar señores con Luis Miguel Luis Miguel wow Luis Miguel está igualito que Omega aquí no sale de otra lo está demandando la UAN del México por una deuda que tiene pero aparte de eso dice Armando Manzanero una de las personas que le produjo y que mejor le produjo a Luis Miguel que él no volvería a producirle a Luis Miguel ¿por qué? porque aunque Luis Miguel es un gran cantante que él admira por su capacidad y su voz es un hombre demasiado complicado yo diría que sí también ¿tú estuviste con Luis Miguel? ¿tú estuviste con Luis Miguel? no ¿para qué te digo? ¿qué te digo? tiene como una como un nariz de mujeres que pasaron por su vida ¿entiendes? de mujeres que pasaron y que no fue tan que no fue tan fácil ella salir de la vida de él no, mujer tío parece que duro exactamente tío yo no no le voy a decir eso porque lo tengo de Lesslie que le dice pota de oro sí le dice le dice señores vamos a pasar a lo nuestro a lo nuestro a lo nuestro a lo nuestro al power vamos a ver estamos morando de pelota pero sí estamos señores hablando de la comediante y actriz Jerry García ahí sí quien dice que sale de más Roberto ¿cómo? pero que se va contenta ¿tú sabías que ella ganaba 70 mil pesos me hizo más Roberto ¿verdad? yo sabía que ella yo no sabía cuánto 70 mil pesos me hizo ella dice que se va contenta que ella necesita descansar que necesita estar los fines de semana con su familia con sus hijos pero tú sabes un momentico oye ganando 70 hasta yo me voy muerto a la risa no, claro porque el chile da 3 millones por película está bien el tema está en que las películas no es un trabajo fijo las películas vienen y ese dinero se va así como ven no sé cómo pasa Robertico hace una película cada 3 meses no hay problema a mí me pasa cada 3 meses hace Robertico una película señora se rumora por ahí que Edileña está tú y Jerry García están asociados no, como que viene un proyecto por ahí televisivo eso está muy bien y algo que no se rumora que es cierto Edileña es una de las mejores productoras de este país por no colocarle la número 1 pero es excelente esto no hay que se rumora de estos señores porque es cierto Rancé Peralta dijo que los merengueros lo que andan es mendigando apoyo si y en cierto aspecto dice yo le voy a decir la verdad en cierto aspecto Rancé tiene tiene mucha razón porque yo le voy a poner un ejemplo que el tembo está pegado la salsa está pegado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque están haciendo temas porque están haciendo temas con los colores que le gustan a la juventud ahora porque han impactado con la juventud ¿cómo tú vas a decir a mí que Fernando Villalona Sergio Valga que son monstruos del merengue que son gente que están sobradas de talento y de capacidad van a pegarle a la juventud ahora con el merenguero cochontero que ellos están haciendo ese merengue de los oyentes no mira que lo que pasa que la gente que está pegada ahora el género urbano y la salsa son gente son gente que realmente están trabajando pero el merenguero es un artista muy cotizado eso es lo que pasa el urbano va emisora por emisora mira tú no puedes hacer favor pega pones un género que sea uno solo ve al día porque son dos millonarios ya no van pero porque están con yo iba con mi caballo y cinco mil pesos para que luego le pusieran su tema exactamente pero ya no van ya no van si es un merenguero que haga eso no lo hace no lo hace y otra cosa que tienen los merengueros es que los merengueros son demasiado desunidos si me entendió hacen una reunión dicen que los merengueros y van tres si me entendió y van tres aparte de eso tienen el complejo tienen el complejo de que son ricos no 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 de que son ricos no de no hacer el tema con los colores de ahora porque ellos creen que el merenguer real es el merenguer de los ochenta y ese merenguer ya pasó pero también se da el caso y Eddie Herrera también Eddie Herrera grabó un tema como San La Para ¿qué pasó? se quedó ahí después de ese tema sí se pegó el tema pero Eddie Herrera no siguió trabajando claro que no entonces hay que seguir trabajando señores no nos podemos parar no podemos descansar pasa que los periqueros que están comprando cuatrocientos cincuenta mil pesos por una fiesta no cantó en la semana se meten un millón en los bolsillos está tranquilo una un artista no se le puede echar la culpa al género una artista la culpa es tuya ganó tan trabajando y un artista del género urbano va a tocar una fiesta sesenta mil pesos y le dice al que lo contrató que tú me diste trescientos bueno pero nada más se llevó sesenta entonces ahí es que está el tema se sabe manejar y se manejan mejor que los merengueros seguimos un truco hablando de truco un truco fue el que le hicieron a Fausto Mata a Fausto Mata perdió la apuesta cuando Dominicana jugó contra Puerto Rico y tuvo que pintarse la bandera puertorriqueña aquí y ir al malecón y decir quien era Boricua si yo quiero que te me interesa me tire el video como da Fausto Mata ahora mismo no despedimos ahí verdad que no 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 claro que no según me dice le están pagando a los artistas pegados para ti desenfócame ahí para que mi gente de Facebook vean también a Fausto Mata ok oh si yo soy Boricua para que tú lo sepas miren aquí a tijera yo estoy aquí míralo aquí estamos aquí estamos aquí miren el malecón aquí voy para la calle yo soy Boricua para que tú lo sepas estoy cumpliendo estoy cumpliendo mira la gente atrás estoy cumpliendo estoy cumpliendo estoy cumpliendo cumpliendo seguimos ustedes creen que Fausto Mata hizo eso por una simple apuesta señores Fausto es un artista exactamente Fausto hay dinero hay dinero Fausto es un artista que tiene montado esa campaña de que de que un reto que se yo que pero hay dinero señores dicen no no es que pasa una cisa yo en esta ocasión no voy a hablar en el aire no por primera vez no voy a hablar mal porque Fausto es mi amigo pero señores seguimos en tierra dominicana y la semana pasada que no tuve la oportunidad de decirlo que le bloquearon la película y a Dios que me perdone al director cinematográfico Ángel Muñiz que pasa que él se iba a dirigir hacia los Estados Unidos para reunirse con la directiva de la plataforma de YouTube para que le explicaran el porqué del bloqueo de la película pero antes de él viajar gracias a Dios se comunicó con ellos vía una videollamada a través de Skype en donde ya la película a la película le quitaron el bloqueo y en donde la directiva le dijo al señor Ángel Muñiz que había manos poderosas manos negras manos oscuras detrás de ese bloqueo pero Ángel Muñiz iba para los Estados Unidos porque dice pero Ángel Muñiz que cobró su cuarto también de la película tranquilo claro dice el que no robó porque dice que las películas de él pero a Ángel Muñiz le dieron 20 millones con la película tranquilo 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 son 20 millones que presupuestó de la película para la televisión y se lo dieron tranquilo dice una noticia muy triste y le pagaron también a todos los actores una noticia muy triste claro que sí y es que murió la madre de Olga Tañón una noticia muy triste sabe que Olga Tañón es una gran artista fue una persona también que tuvo un tiempo haciendo un buen merengue muy muy bueno más a sus retos lo están llamando para despedir tenemos que despedir a los héroes que tenemos invitados tenemos que despedir con una noticia que no muy triste ¿cuál? y es y es que Capel él es de Jennifer Lopez dice que él no se siente más loco que ella con Alex que él le desea mucho éxito y mucho amor en el futuro yo también le deseo mucho éxito y mucho amor en el futuro a Jennifer Lopez pero que en el futuro sea yo en el futuro sea yo muy fuerte muy fuerte ¡eh! levanta los mordos ¡sube! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Diego, ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendible. Aceptamos la tarjeta del pueblo. Solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos en la Plaza Agropecuaria Mamático. Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la Nación del Metro Mamático en Santo Domingo Norte. Plaza Agropecuaria Mamático. Pague menos y lleve más. Mis amigos, seguimos con esta producción. Una producción que hemos hecho para ustedes. Gracias a las personas que están en sintonía en sus hogares. Viendo todo el contenido que tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saboteo, saboteo, tranquilo, me están saboteando el programa, ¿qué es lo que pasa? Porque yo veo un muñequito desde pequeño, pero nunca pensé que iban a estar aquí los superhéroes. Ah, aquí está el Capitán América, no, no, es tu montaje, lo han hecho, lo han hecho un montaje encima de mí. Y usted es súper macho, yo soy súper macho. Fájese que Nelson ha hecho una edición, un insert, un insert y no un puerto encima de mí, realmente no puede ser verdad. Cuando estamos en la guerra, sale el aire, claro, claro, porque el Capitán América se va a oficiar, siempre es simple, Capitán Oveña. Mire comandante, nosotros tenemos una situación, nosotros hemos venido desde Babilonia, Calton Newell nos mandó a nosotros de la Federación Internacional de Demanda, porque venimos a demandar a unos artistas que se están robando la frase de nosotros. Nosotros los superhéroes, claro, pero queremos a la gente, claro, porque por ejemplo, mira esa frase, dije, eso, eso no es tuyo, eso es del zorro que pasó, eso, así, muchos artistas que dan, y esa no es Mayimbe, eso, no, no, eso no es Mayimbe, eso es del zorro. Y para las billetes de dieta, dije, yo dije, yo mamá, ¿eso es mío? ¿Eso es mío? Y mi mamá cuando yo estaba chiquito me decía ¿Tu mamá? ¿Tú me decís de Capitán de América? Claro, claro, claro Entonces eso, eso, eso Son cosas que son Hay uno que dice Ay que lindo Va a tener problemas con Aguamán, te lo estoy diciendo Va a tener problemas con Aguamán Ay que lindo Eso es de Aguamán Pero tú no viste lo que te decía Esas frases son reales Nosotros ya que nosotros sabemos eso Con 6 millones de pesos que nos mandan Lo que pasa es que hay una situación Al Capitán de América Se le perdió el escudo con el guerruela Por estar pescando en el malecón Entonces la federación No ha puesto a pasar hambre Come, come, come Comiendo el pica pollo Entonces mira que es lo que pasa No come, ok Mira, mira que ha sucedido Estamos haciéndole un llamado No, no, no Agua, que no hay agua No, es el Capitán de América también Está apurado Mira, mira que ha pasado Usted no quiere pollo, seguro No, no, gracias Está bueno, es eso de los chinos Son otros Son de aquí mismo, criollo Mira que sucede Estamos haciéndole un llamado a los superhéroes Para que nos ayude Y nos consigan por lo menos el pasaje Para nosotros irnos Porque estamos frisados aquí No, pero Usted no vuela Usted no vuela No, y sin el platillo ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Ese implantario? ¿Cómo se va? ¿Para que hable bien? Oiga, coca, coca, coca ¿Pero no? No entiendo lo que él habla Por un poco, por un poco Por un poco Por un poco Habla con calma Habla con calma Habla con calma Habla bien Habla bien Tengan educación Exacto Okey, ok Entendido Entendido Entonces queremos que nos ayuden Pero, dice no es donde el cabineo No, dice no es donde el cabineo No, dice no es donde el cabineo No, dice no es donde el cabineo ¿Cómo está usted? Dale el micrófono, ¿dónde el cabineo? Dale el micrófono, ¿dónde el cabineo? Todo el Sindulfo, por favor ¿Dóctor qué? Sindulfo Sí Sindulfo Sí Yo odio, pero te digo Eh, vamos a ir a escuchar Es dos personajes, somos unos locos que se nos escaparon esta mañana ¿Usted no sabía de cómo se fue? ¡Eso es lo que se fue! 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 Señores, vamos a necesitar para poder salir de todos los problemas que tiene la República Dominicana de dos millones de superhéroes para que se fue! ¡Eso es lo 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 que se fue! El Comité Político sabía, oye El Comité Político sabía de las sobrevaluaciones que Odebrecht había hecho al Estado Pero entonces, Reinaldo Parés Pere le dice O si, como también sabías tú, de que se había desviado una autopista para beneficiarte a ti personalmente. No, de que no se pudo desviar. No, no, él le dijo que no podía, que era su manera que quería que desvíe en la calle y no se pudo, le dijo que no. Y eso le preocupaba por eso porque no se desvió en esa carretera. Y otra cosa importante. Mucho conflicto. Pero la semana entera ha sido noticias y todo el mundo se ha enterado, pero lo que la gente está en pelota. Así es. La gente está en pelota porque hoy a las 10 juega República Dominicana contra Estados Unidos. Pero Japón y Holanda ya dentro de los países de la parte oriental está en primer lugar. En primer lugar, y un punto que yo quería poner aquí, que Ale Rodríguez se está interesando en la pelota, pero es a través de la íntegra, subiendo, por ejemplo, che, fútbol a la fiesta en la República Dominicana. Pero también le dije que Ale Rodríguez iba a jugar y no pudo. No, no, ahora no, en el 2006 iba a jugar y no pudo porque a Ale tampoco le interesa mucho jugar para la República Dominicana. A él sí le interesaba lo que sucedió en el 2006. Quizás no le daban... No, no, es que el equipo no lo deja porque él es americano. Él está ahora mismo en pelota con Jennifer Love. Con Jennifer Love. Eso está muy comentado en las redes sociales. Señores, se también vio también jugadores dominicanos que están jugando incluso con el equipo de Italia. Y otros países, es el caso de Jesús Barlet, Jesús Barlet está jugando con el equipo de Italia. Son personas que no calificaron, ¿sabes? Porque para jugar en esta mundial hay que hacer una fila muy larga. No todo el mundo. Son muchos lo que quieren, pero pocos lo que pueden. Pueden, señores. Así que Italia paga en euros. Recuerden que Italia paga en euros. Sí, y también tenemos a... Otra persona también está jugando con el equipo de Colombia. Que su esposa también es colombiana. Es el caso de Pelotero, que no recuerdo el nombre ahora. Pero está jugando con Colombia. Otro que el año pasado, en la temporada pasada con el equipo de España. Le fue muy bien. Fue Angel Bertré. Angel Bertré le fue bien con el equipo de España. Yo puse aquí estos puntos para que no se ve obviada ninguno. Hay un punto importante que esta serie y este juego es en la cadena ESPN. Ha dicho que en inglés, que la República Dominicana no ha hecho posible que haitianos jueguen béisbol. Y los haitianos que han jugado béisbol o nacieron en la República Dominicana, no quieren decir que son de Haití. Por ejemplo, el caso de Pierre, él es de familia haitiana, pero él compite por la República Dominicana. Sí, pero él nació en la República Dominicana. Sí, pero Haití tiene su posición que dice, todo haitiano es de padres haitianos, que nacen en la República Dominicana, es haitianos. Y que lo recuerde que él es hijo también, no, es de dos haitianos. Sí, sí, pero en este caso. Él es de padres haitianos y dominicanos. Lo que queremos decir es que Haití no ha participado, porque Haití tiene una mentalidad de fútbol. Haití es futbolito. Haití es futbolero. Es fútbol, señores. La República Dominicana comemos con pelota. La tradición fue futbolística. El dominicano es la fábrica de pelota. En la pelota. Y eso es así. Hasta que no sabes de pelota, dicen, tú lo ves cuando está la temporada de pelota, con su gorrita muy puesta, su tenisito y vámonos para el play. Así es, lo importante aquí ya para terminar, hay que responderle a ESPN, señores. Así que ustedes, la gente que tuitea en los tuits, respondan a ESPN de que los haitianos que juegan para la República Dominicana han nacido en la República Dominicana. Bueno, dicen, yo le voy a responder, dicen, yo le voy a responder, mira, los americanos son buenos en su playa, nos dicen cosas que nos dimos. Para los dominicanos, también somos duro en pelota. Así que vamos a terminar el programa. Hasta el próximo sábado. La semana que viene tenemos un programa súper cargado, así que no se puede usted perder el programa la semana que viene, que va a estar igual o mejor que este. Así que nos despedimos, Galeza. Bye bye, hasta el próximo sábado. Saludos a Ricardo y a mi gente de Nueva York que están en sintonía y a las obras públicas conmigo también están. ¡Llévatos, Nelson! Saludos a Ricardo y a mi gente de Nueva York que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sintonía y a las obras públicas que están en sinton Gracias por ver el video.